El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y ese gozo sin medida en la verdad, si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú orar, si tienes ese gozo puedes tú leer, y ese gozo sin medida en la verdad. Yo quiero trabajar con el Señor, confiando en su palabra y en su amor, pero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si bien me anhelo es orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo viernes, fábado también. O tu fidelidad, o tu fidelidad. Cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo progreso. Grande el Señor es tu fidelidad.